Somos un club que gana premios A ver, ahí, seguridad, apóyeme Apóyeme nada más, acercarnos al vehículo, no pueden hacer trompos En la hojita que les dimos iba un reglamento que tenemos que seguir y acatada por seguridad de todos Por toda la intimidad, aquí se encuentran, niños, niñas, esposos, una familia entera Eviten hacer maniobras con los autos, por favor, se hagan con velocidad baja también Que la máxima velocidad nos acompañe Ya también se va, se está haciendo una salida adicional a la portería aquí a la izquierda del escenario Ya también hay una salida adicional por los que gusten salir hacia la izquierda Ya también se está haciendo una salida adicional para todos aquellos...